El capo narco colombiano que fue, en algún momento estuvo, cumplió condena en Estados Unidos, está en Argentina, pero atrincherado y queremos tener este detalle. Norberto Dupeso, contanos qué se sabe hasta ahora. Hola. Hola Fede, hola Roxy. Exactamente, 62 años el capo narco que intentó entrar el 23 de diciembre a la Argentina y fue rechazado. Apenas pusieron el nombre de él en el sistema de migraciones, saltaron todas las alertas. ¿Por qué? Porque tiene una prohibición permanente. Él se venía a reunir acá con su esposa y sus cuatro hijos. Él vivió acá del 2004 al 2011. ¿Qué pasó? Lo vino a buscar el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un avión y se lo llevó. Lo sentenciaron a 84 meses, perdón, 84 bien digo meses y 5 años de vigilancia asistida. Pero qué pasa, él negoció entregar 10 millones de dólares y tuvo que declarar que era producto del narcotráfico y le achicaron la pena. Por eso intentó ingresar. Su familia acá fue condenada por narcotráfico, por lavado del narcotráfico. Ellos compraban propiedades, campos. Bueno, este narco que intentó entrar acá a la Argentina colombiano fue rechazado por el juez Federico Villena, juez federal de Loma de Zamora y ya se lo estaba nuevamente devolviendo en el mismo avión que vino en un Avianca 67, un avión que vino de Bogotá, se lo estaba devolviendo a Bogotá el 24 de diciembre. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ya estaba dentro del avión, pero los abogados presentaron dos recursos. Uno porque tiene un problema grave de diabetes y la otra es un aviascorpus. Lo de diabetes es verdad y el aviascorpus lo rechazó el juez Villena. Entonces apelaron y lo llevaron a la Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires y por eso en este momento este narco, uno de los más importantes que pisó suelo argentino, se encuentra en la zona de preembarque. Por eso estamos acá, de preembarque de esta terminal A, aguardando la resolución de la Cámara Federal. Este narco que en su momento Estados Unidos lo condenó condenó por traficar cocaína en submarinos, 70 toneladas de cocaína en submarinos. Así que se está aguardando con expectativa la resolución de la Cámara Federal y nosotros estamos acá por si llega a haber alguna novedad y si le permiten ingresar al país o lo rechazan nuevamente a Colombia. ¡Gracias!